Una nueva entrega de lo que es el Arizona, mi compadre, acá vamos a seguir con lo que nos quedamos de escrotillo Oye, yo quería avanzar una entrega del Arizona, Arizona 2 Y, weón, como que se me actualizó la tarjeta de video Y no me carga nunca, weón, como que queda una parte donde los shaders cargan infinito Que es lo que pasa cuando uno actualiza la tarjeta de video, pasa eso Es decir, como que tiene que compilar todos los shaders de nuevo La web nunca me cargó, así que voy a tener que hacer algo al respecto Conseguirme un descubro más rápido, así que ya estoy en ese y voy a ver cómo me da Veamos, pues así que vamos a avanzar un poco en esto No está cuestión No, el problema es que ahí tenga que hacer algo Adelante Adelante con todas estas cosas Entonces vamos a avanzar mierda tanto en eso Y voy a tener que, puta, dar vuelta a algunos discos duros Porque acá tengo, empecé como, sí, como, no Y estoy cachando que ya va a ser el cuello de botella, que ya lo estoy notando Y vamos a grabarte La placa, oye El tema de la placa Yo tengo que cambiarlo, dos Es la paja Tendré que cambiar, pero si conseguimos uno nuevo Nuevo es que soporte, yo creo que sí podría soportar un M4 Tengo un M4 más Ahora están a M5 en eso, pero me iría por Intel Aunque igual vería bien todo Yo creo que eso va a ser el próximo update del PC para seguir dándole mega calidad Así que tengo que ir Ya nos podemos ir por allá Así que nos venimos por acá, esperados Acá escucho un... No me da igual Y si también es nuestra La guerra No es la única forma Ahí para allá Vamos a ver la casa Creo que ahí vi algo verde Realmente no puedo llegar de acá rápido Escucho una nave No me da igual allá. Está en otro lado ¿Cómo te engancha? ¿Dónde está ahí? ¡Maldito pajarraco! No me puedo encachar por acá Hay un camino de más Voy por acá Una exploración, mi compadre Y ahí está la otra parte del tren Ah, escucha Verdad que... Las abandijas siguen saliendo de ese pilar Parece un nido Verdad que tengo... Etaque, pues No voy a pensarlo contra eso Ah, es que esto es un nido Verdad, verdad, chi De aquí De aquí venimos Mira, es como un casco Tenemos que grabar Lucha Están grabando agua Buena morrilla A ver si tengo que abrirla Vaya, esta cosa es pequeña Bueno, hay que ir a la izquierda Izquierda Eh... Siempre me equivoco A ver... Esperemos que sea todo Espera, a mi izquierda Sigue así Oh, mira hacia abajo Estamos tan cerca Un poco más a la izquierda A su izquierda, la che Entonces... Eh... Ahí Sí, eso es todo Segunda ronda Aquí vamos Que es por acá, por mi hermano Bueno, ¿se podrá llegar directo para allá? Yo creo que sí Cuando quieras Oye, se ve... De panas esta zona buena Aún escucho al pajarraco Espérame un poco Uh... Quería verlo Te dio una piedra ¿Kraken? Oh... Ah... Senna Sí, está cubierta de algas ¿La ves? Muy rápido Ay... Estaba pensando que podríamos mostrársela a Brook y Sindri cuando volvamos Tenos Bien Bien Vinimos aquí en busca de Tyr Porque no confiamos en Odin ¿Verdad? Si lo pasas bien La guerra podría... Oh, no Pucha Oh... Va a llenar de estos culiados A tu izquierda Tu derecha Va, solamente al detar todos los botones Dime cuando Atreo, busca el freno para detener el tren Debe ser algún tipo de palanca Esa es... El freno se atoró Sigue intentando, hermanito ¡Joder! ¡Detene el tren! Dale, coche, tomaré Creo que... Se está pronto de... ¡No! ¡No! Puta la hueá Creo que ya no podemos volver ¡Mierda! 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 ¿Me veo un Julio? ¡No! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡No me equivoco! ¡No! no ¡Skiata! ¡Skiata! ¡Veneno, lado derecho! ¡No he Skiata! ¡No! ¡No sé, voy a saltar, wow! ¡No! ¡Ve una locura! ¡Todo eso! Tú lo dijiste, hermanito. ¿Dónde está, wow? ¡No! ¡Skiata! ¡Skiata! Puta, no, no quería... No quería ejecutarlo, pero el que puso él para correr. Bueno, mal que le pegamos, pues. Era uno, ¿no? ¡Calla, pongo! Le damos las chuyas. Hay una raicule de mierda. Quiero ver si le puedo pegar, wow. Yo ya no voy a ser muñate, wow. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gajunto, wow! ¡Has tu asunto! Mejor si así, ¿vale? ¿Qué asunto? ¡Has tu asunto! Ya, voy a... ...acercarme, ¿no? y le vamos a dar mejor ya. Coramos bien primero acá. No tenemos corado bien. Es que hay algo abajo. Arriba, no sé. Vamos a abrir. Ahí voy corriendo entonces. Por eso hace ese salto. Ya vine, pero no me puedo regresar. Le damos esto. Para allá, pero vamos a venir por acá. Ahora sigue así. Esto creo que se quema. No. No. Nada de eso. La piedra de afilar del destripador nocturno. Al resistir una ocupación, a veces los métodos más odios son los mejores. Muy vieja. Ya no sirve. No, no hablemos de ti. Me refiero a la piedra de afilar. No, bueno no salta. No. Yo soy un pescado. No. Esas son las cosas por mi pelado. Vamos acá. En general. Y esto. No podemos hacer nada. Ya. Con lo que veo, no pillo más cosas rápido para ver por acá. Así que ahora sí vamos a avanzar. Es para cantar rápido. Vamos por acá. Creo que veo algo. ¡Atención! 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 Como que me hacía el fuego para que... Es que ahora fuego con fuego y explotar, pero... Al parecer no era necesario. Lo vamos a dejar ahí por si acaso. Vamos. Vamos por acá. Vaya. Vaya. ¿Qué boca sucia tuviste en el tren, chico? Fue solo una palabra. Hoy muchas peores de Bird. La palabra no importa. Perdiste el control. Nos estábamos cayendo. ¡Por el aire! Pensé que íbamos a morir. ¿Realmente quieres que esa sea tu última palabra? No. No. En tiempos de crisis. El pánico no ayuda en nada. Aprovechalo. Úsalo a tu favor. No. Tengo que agachar donde estamos. A la chucha, pongo. Oye, hay que pensar que hemos pasado esto. Para la parte 8, si no me equivoco. Ven a la entrega. Qué hijo de hermano. No está viendo esa weá. Pensaba que era como eso, ¿cachai? Tiene el mismo símbolo. Ya sé qué detenerme. Mira el piso. Son huellas. Debe llevar hacia la mina. Tenemos que atravesar este cargamento. Ya. No lo digo. Acá pueden aparecer, bicho. No. No, no podemos. Eso tengo que subir o bajarlo. Pero quiero agachar de dónde se mueve. Parece que el agua activa la grúa que mantiene la carga arriba. Me dijo, po. Sí. Estaba agachando. Ahí. No. Tengo que congelarlo de otro lado. Hermano, ¿crees que congelarlo? Pero parece que detuviste el fruto de agua de ese conducto. Eso es. Ahora debemos cruzar. Hay un bracero a la izquierda del cofre. ¿Qué tal si lo enciendes? Apuesto a que hay un par más por aquí cerca. Busquémoslo, ¿sí? Ah, ya. ¿Qué tengo que congelarlo? Ya. Vamos a congelar el oro miembro. Porque eso tiene que congelar el agua. Ahí, acá no puedo subir. Muy bien. Acá hay algo. Léalo, mi pelado. Eh, cooperativo está entre aterradoras con millas. Interesante. Ahí está a izquierda. Una vez. Ahí está a buscar el nivel Frank. Un Gasly. Verás, hayat brought in medio. No le hemos tomado. eso no lo congela a lo mejor, claro, ya tenía que encenderla de esa forma y no lo hice para devolverme tengo que pasar por esto de nuevo hagámoslo muy rápido no, hagámoslo después vamos a ponerle que después tenga que devolvernos de alguna forma ya, 20 minutos de entrega, así que hay que seguirlo si me ayudas, podría llegar hasta allí arriba ¿sabes cómo? ah, ya, pero y ahí porque eso no voy a cachar que hay acá genial, cruzaré para tener un mejor panorama padre, hay una puerta más adelante que lleva hacia la entrada de la mina si puedes subir, necesitaré tu ayuda para levantarla si oh, vamos puedes saltar eso tus rodillas no están tan mal oh, treus ¿crees ser capaz de congelarla? espero que puedas lograr ese salto es otra de esas cosas de madera me pregunto cómo se les ocurrieron estas cosas a los enanos sí, debe ser el gran motivador de la conveniencia por qué hacer el trabajo cuando puedes dejar que las cosas húmedas lo hagan por ti no, vale no, no lo cambia no se mueve estoy como solo y se mueve ¿Qué pasa si es un geloso? ¿Le ves si haces algo? ¿Le me aplasta o no? Tú levanta de tu lado y yo levanto del mío. Es más pesado de lo que pensé. Gracias, sigamos adelante. Esto no se puede mover. ¡Quieres! ¿Y acá? Vamos a regresar. Vamos a expuliar. Ah, intenta hacerlo desde un ángulo diferente. ¡Yapa! Parece que encontramos la entrada a la mina de Durlin. Interesante, ¿eh? Acá tiene pinta de combate. ¡Mira! Tengo algo más para ustedes. ¡Sindry! ¿Qué es eso? Como en este momento no tienes una fuente de luz, lo siento. Y no hay forma de ver los horrores que acechan en la oscuridad. Esto no servirá. Bueno, ahora vuelve a tu exploración. Vete. Gracias, Indry. Oye, espera. ¿A qué te refieres con horrores nunca vistos? Y se va. Pues Indry, ¿no? Hermano, esa sombra encontró un lugar alto. Escucha, no me pude ver. Ve de acá. Estamos pegándole a unos tospuleados. Como estos. Bueno, los zombies son bestias. Bueno, tampoco, bueno. Bueno. Buenas tardes. Venga, venga. Pau, que mata. Para que aprendan. Eso estuvo cerca. Vamos. Hay que mover lo más probable de éste... Creo... Esperando esta parte buena... ¿Para qué esto? Interesante... No se puede hacer nada... Está bloqueada hasta acá... Realmente hay que ir para allá... Pero quiero ver qué hace esto... El porqué... No te muevas... Más probable que no haya nada... Así que... Cacha, esa web... No sé si le falta mapa o no sé... Creo que le falta mapa... No sé si le falta mapa... Bueno, ahí exploramos esa zona que nos va a encontrar a esa cueva... Cuidado hay de que Tire esté preso en la mina... Durlin puede estar bien aceitado como esta grúa... Pero no creo que nos guiara por mal camino... Así que realmente confías en él... No está ansioso para mostrar su valía... Eso nubla su juicio... Ah... Yo sé que le tienes más fe de lo que dices, hermanos... ¿Y a dónde están los bichos? No está perfecto... Más lirismo inspirador de la mente de Kabasir... No está perfecto... No está perfecto... No está perfecto... No está perfecto... ...c Puisándol... No está perfecto... ...y lo voy a meter... Me pide experiencia, ¿cierto? Ya, pero ¿no? ¿En qué me interesaba? Por eso no lo van a querer usar. Aprender esto, a ver. No, 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 no. Ah, me acuerdo, será que... Mi compadre... Bueno. Ay, ahora estoy cachando que no es porque estén bloqueados o... Bueno. Hay que ver los niveles y todo el tabaco. Falta uno. Ya, pero no hay nada. Esto solamente fue para una conversa. Vamos. ¿Hablar de algo? Te regreso. Claramente era por acá, que bueno que no nos desviamos. Ay, acá pueden haber cosas, ojo. Muchas cosas, acá veo. ¡Ah! Creo que llegamos. Esta es la mina. Interesante. Sin embargo, no tenemos el equipo para hacer algo con eso. Curtad. Un p*** ambetito. Atención. Ah, caché, weón. Bien. Parece que la entrada oficial a la mina está bloqueada. Pero debe haber otra forma de entrar. ¿Y si probamos por esta cueva? Uri, el golpe penca que me llegó, vean. Por aquí. Bien, no se termina. Vamos, veamos hacia donde nos lleva. ¡Qué asa! Arrach, falta. ¿Estos tiempos de nuevo? ¡Vamos a derecha, hermano! ¿De dónde vienen? Sí, está lleno. Huele como si estuviéramos entrando a una mina. Creo que también escucho el agua. Despacio, Atreus. Cuidado. Mantente alerta. Oh, un bicho. Los tendrás encima rápido. Mantente cerca. Vamos a hacer algo en la chucha. Tiro... Tiro debajo al lado. Tiro debajo al lado. Tiro debajo al lado. No. ¡Vamos a la derecha, hermano! ¡Blanco derecho! ¡Oh, perdo todos los puños! ¡Masa, bandijas! ¡Lado izquierdo! ¡No, la chunta! ¡Ago estoy a un bicho! ¡Lleva pa'l lado! ¡A ver, os pongo a un mal! Esa cosa era asquerosa. ¡El olor que dejan esas cosas es muy asqueroso! Una pequeña consecuencia por invadir su hogar. ¡Llegamos adelante! Salimos de ahí. Los verdes y más cosas por arriba. Y la tenemos, así que no vamos a usar eso. Tal vez deberíamos intentar usar este bote para entrarnos en la mina. Es como un parque de reacción. Perdón. Perdón. Dijiste que no lo hiciera. Pero no puedo dejar de pensar en esto. Pasamos mucho tiempo peleando contra cosas malas. Y no entiendo por qué no hacerlo junto a Tyr. No lo conocemos. Vimos sus santuarios. Es un líder. Se enfrentó Odín cuando nadie más se animaba. Si lo hizo antes, ¿por qué no lo haría de nuevo? Imágenes de un pasado lejano que no cuentan la historia completa. Uy. Hay una puerta. Una vez que salgamos de aquí busquemos a Tyr. Tiene que andar cerca. No. Puedo evitar sentir que te enojaste conmigo o algo así. Desde que fuimos a Svartalfheim criticaste cada una de mis acciones. Si desconfías de mi liderazgo, solo debes decirlo. No se está cuestionando tu capacidad. Bien. ¿Pero eso qué significa? Considera tu intención. Este lugar es enorme. Habrá llevado años construirlo. Yo creo que generación es el mar. Otra puerta. Tendremos que revisarla también. También hay lugares. No, estamos solos aquí. Sobre mi intención, busco ayudar al dios de la guerra. A detener a Odín. Lo que significa liberarlo de la prisión en la que se encuentre en este momento. Prepárense, amigos. ¿Sindry? Y tengan cuidado al salir de ahí. Un paso a la vez. Hay clavos sucios y oxidados por todos lados. ¿Viste alguna señal de ti? ¿Quieres que recorra este laberinto de aguas cloacales? No. Sé que ustedes pueden hacerlo solos. No lo sé. Aquí el agua parece bastante clara. Eso parece. A tu servicio. Y bien, mi vela. A ver. Disponible. Veamos. ¿Qué podemos mejorar? ¿Tenemos una de estas? Hueón. ¡Rígido! Ya. Estoy viendo qué más tenemos. A ver. Ya. Eh... ¡Ah, no la tenemos! Pensaba que sí se podía. Fabricable. Pero no nos da mucho. Aquí tenemos esas. Estas. Y acá tenemos una llama del caos. ¿De dónde la sacamos? Muy animo, corto. Así que, a mejorar. El fuego es un desinfectante y es muy higiénico. Viendo que no nos da más. Cuatro. 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 Pero no da más, lo único. ¿Cachai? O sea, acá tenemos un mejor beneficio. Y acá, no. Entonces, esta empuñadura va más cuadro y mejorable. Y esta ponga de chispas. Nada más fuerza y barrón y go simultáneamente. Y la mejoramos. Eso. Muy bien. Nos falta ahora ya marcada. Tenemos que llevarla a nueve. Está muy bacán. Debe ver el diseño. Acá está. Se ve como... No. Así estaba. Ahí está, mando. Y cambia. Ya no se ve tan rota, pobo. Veamos acá. No podemos mejorar. Creo. Un más cuadro o un más quince. Podríamos esperar un depósito de furia extra. ¿Por qué nos falta? Porque nos da mucho más esto que eso, ¿cachai? Así que vamos a esperar a mejorar esto. ¿Ya? Y... Mi compadre no le puedo dar. ¿En qué puedo ayudarles? Ah, veamos. Depósito de furia no podemos perderlo, ¿ya? No podemos perderlo. Nada. Como aquí está. Este pudría. Si mejoramos ese. Quiero ver este también. Así también. Es horrible. Creo que vamos a quedar parejo. Vamos a quedar parejos, mejoramos este Sí, y ahora si vamos acá Mejoramos la que de nuevo Lo que no me he dado cuenta es si cambia el aspecto o no Sí Estamos en el salón Lígida Cada vez nos va a pedir más si... Limpiaré mis herramientas Tengo colocado, ¿no? A ver algo La verdad es que es pura plata, pero la verdad es que... Esto puede servir, ¿caché? Por los materiales Ahí están Además, tiene manchas de sangre Gracias Es un placer aliviarte la carga Eso no tenía que haberlo mentido, creo Puta la hueá, creo que era en barrio Calentaré la forja Ya, pero... En barrio no Una mala decisión mía Solo porque tienes una armadura nueva no quiere decir que dejes que te peguen más Muy bien Tenemos algo mejor de lo que teníamos Algo así Ven a leer acá, mejor cabeza Quien haya escrito esto ciertamente tenía ojo para el detalle Vamos a avanzar un poco más y vamos a bajarlo hasta acá, ¿no? Como bien Ya Acá siempre está el atesto de arriba, güey Porque en la escuela siempre hay cosas, güey Déjame ver qué tenemos por acá El tubo de agua se detiene Sí, sí, pero déjame... Defender esto Yo me voy a hacer los padres, no me dé el puzzle Ya sé, por eso No lo veía bien poco Parece que liberaste el flujo del agua, hermano ¿Qué sigue? Funcionó Vamos hasta la puerta Andamos ¿Tyr? Bueno, estoy casi seguro de que Tyr nos encuentra aquí Tiene que estar por aquí cerca Esta mina es enorme Atreus ¿Qué es lo que intentas evitar que haga Odín? Hablas como si conociera su plan Yo no conozco su plan Por eso está... Hermanos Con Fimble Vultar en marcha Y el Ragnarok a la vuelta de la esquina Odín enloquecerá Lo que sea que esté planeando De seguro no será más que para su propio beneficio Exacto No hay algo como oculto Vamos a avanzar un poco más mi hermano Y vamos a dejarla entregar hasta acá ¿Ya? Que es por acá Vamos a dejarla entregar hasta acá Interesante todo mi compadre Siempre pelado Interesante Esa es más historia nada Un agua hermosa Un agua bonita No he visto ojos de Odín hace rato ¿Cuántas puertas hay aquí abajo? No es ser pesimista Pero después de todo Es una mina Mimir Eso fue muy pesimista ¿Viste eso? ¿Viste? ¿Viste? Acá Hay una puerta rota Tras la grúa a la izquierda Y Satir intentó escapar Deberíamos investigar Acá vamos a tener que jugar con los flujos Vamos a dejar la entrega hasta acá Ya que llevamos cuarenta y tantos minutos A ver, el último fue este Así que este va a ser el nuevo Vamos a dejarlo pues entonces mis pelados Y vamos a seguir en la próxima con el escrotos Nos vemos